¿Qué es la experiencia de José Alejo Cortés? José Alejo Cortés de un lado que la ha tenido clara de tiempo atrás y nos ha guiado y esta feliz oportunidad de haber encontrado una empresa como SID que tiene este conocimiento estructurado de las técnicas de innovación y que nos han acompañado con este compromiso, esta dedicación y esta profesionalidad que es lo que ha hecho que tengamos estos resultados.